Sabemos que a veces nosotros los perros tenemos ansiedad, miedo o nerviosismo. Nos asustan los fuegos artificiales y las tormentas o nos alteramos cuando nos dejan solos. Temblamos, jadeamos, babeamos, rompemos los muebles o incluso nos metemos en la bañera. Afortunadamente existe una fácil, segura y económica solución que funciona con más del 80% de nosotros. Thunder Shirt. Al colocarlo, instantáneamente, el chaleco aplicará una suave y constante presión sobre el cuerpo. Los expertos saben que esta presión ayuda a liberar las llamadas hormonas calmantes que producen un efecto reconfortante en los seres vivos. Thunder Shirt, tú lo pones y nosotros nos calmamos. Es como un gran abrazo interminable que puede llevarse a cualquier sitio. Thunder Shirt es completamente seguro y no contiene medicamentos. Es fácil de usar y muy confortable. Disponible en una gran gama de tamaños para poder adaptarse a cada perro. Thunder Shirt. El chaleco que abraza a tu perro. Thunder Shirt. No. Thunder Shirt. No. Hmm. Gracias por ver el video.